Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra nueva edición de los Facebook Live del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Pablo Bachelet, trabajo en comunicaciones en el PIB. Me acompaña hoy para hablar sobre los temas de la eficiencia del gasto fiscal, nuestro economista jefe Alejandro Izquierdo y nuestra experta en el tema Carola Pesino. Ambos editaron el libro Mejor Gasto para Mejores Vidas. Es nuestro estudio bandera, el estudio más importante que hace el BID anualmente. Hay una edición de estas al año y el tema del año pasado fue el tema del gasto fiscal, que puede parecer árido, pero es muy relevante para los tiempos en que vivimos. Para dar solamente una cifra, el mal gasto fiscal se calcula entre el 4 y el 5% del PIB, concretamente 4,4% del PIB de América Latina y el Caribe. Con eso eliminamos la pobreza extrema y borramos el déficit de infraestructura que tiene la región. Entonces es un tema no menor. Vamos a entrar a hablar con los coordinadores del estudio, pero antes les invito a que nos hagan sus preguntas por el sitio del Facebook Live y la vamos a ir tomando. Y también a que obviamente descarguen el libro Mejor Gasto para Mejores Vidas. Alejandro, cuentan un poco del armado del libro y cuál sería su mensaje más importante. Sí, Pablo. Este libro empezó a raíz del llamado que hizo el mundo desarrollado a América Latina a fines del 2008, cuando vino la crisis mundial en Estados Unidos, para que hicieran políticas expansivas, en principio contracíclicas, o sea, que pudieran expandir para después contraer, para levantar la demanda agregada a nivel mundial. Y nuestra preocupación fue ver que los países respondieron en esa dirección, pero lo que hicieron fue aumentar aquel componente del gasto que después es muy difícil de dar marcha atrás y reducir. Básicamente, transferencias a los hogares, aumentos de salarios, en vez de infraestructura, que es algo que es mucho más fácil de echar atrás. Entonces, eso abrió ahí, dejó una huella que hace muy difícil después dar marcha atrás y eso nos llevó a nosotros a preocuparnos, porque dijimos, ¿qué va a pasar cuando los gobiernos tengan que ajustar? O sea, algunos van a tener que ajustar y ya se han quedado pegados en niveles de gasto más altos de los que por ahí pueden sostener. O sea, mucho gasto fiscal en temas como salarios son difíciles, obviamente, de recortar. Y eso genera problemas estructurales en el gasto fiscal, digamos, que es un tema central del libro. Carola, eso parece una tarea tremendamente complicada, ¿no? Para que un gobierno pueda emprender de un poco hacer una reingeniería de su gasto fiscal. ¿Qué pueden los gobiernos hacer como primer paso para abordar este tema? Bueno, primero déjenme decir que no hay una receta única para todos los países y que justamente lo primero va a depender de un buen diagnóstico de dónde están tanto las ineficiencias técnicas como las ineficiencias asignativas. ¿Qué quiere decir por cada una, no? La ineficiencia técnica es si podemos hacer más con menos. Entonces, tanto en el tema de infraestructura, de educación, de salarios, como mencionabas anteriormente, de compras públicas, podemos gestionar las mismas compras gastando menos y haciendo la misma calidad de los servicios. Y la eficiencia asignativa es algo que se ha planteado muy poco la región. No ha hecho, digamos, un análisis, una evaluación constante de las tasas de retorno de cuánto tiene que invertir en educación, cuánto tiene que poner en transferencias, cuánto tiene que invertir en infraestructura. Claro, la eficiencia asignativa es donde pones la plata, ¿no? Sí. Y hay que tomar decisiones de cómo se asigna y sabemos muy poco o tenemos muy pocos instituciones que nos permitan tomar esa decisión inteligentemente. Eso sería tarea del Ministerio de Planificación o de Hacienda, por ejemplo. Y la eficiencia técnica sería como el Ministerio de Salud. ¿Tendría que velar para que eso sea eficiente? Es en todos los ministerios. Y no solamente, o sea, en el libro hacemos mucho énfasis en la parte de instituciones, que es una tarea tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, de sus órganos y también de instituciones fiscales independientes. Porque nos concentramos mucho en América Latina, como decía antes Alejandro, por los problemas de sostenibilidad fiscal en temas de corto plazo y no nos hemos puesto a gestionar el gasto, siendo hoy uno de los mayores, digamos, socios del sector privado. Hay países que en promedio gastamos 30%, hay países que están más arriba del 40%. 40% del PIB, ¿no? Del PIB, del PIB. Sí, lo cual, digamos, hace que esa gestión tenga que dedicarse mucho más en lo que se ha dedicado hasta ahora para hacerla eficiente. Sí, Carola hablaba de estas instituciones independientes, ¿no? Y el mejor ejemplo que uno tiene son las comisiones de productividad, ¿no? Por ejemplo, países como Australia, Nueva Zelanda, han generado estas instituciones que se ponen a pensar cómo asignamos el gasto. Y nosotros prácticamente no tenemos eso en la región, salvo excepciones contadas, ¿no? Sí, Chile, por ejemplo, que tiene una reciente comisión de productividad. Bueno, estuvimos en Paraguay también presentando el libro donde tienen una comisión ad hoc temporaria de calidad del gasto. Sí. Que nosotros le dijimos, bueno, sería bueno por ahí, digamos, hacerla más permanente porque, digamos, los países que gestionan mejor el gasto no hacen, no van un día y hacen una intervención. Hoy hacemos un programa, un sistema de administración financiera, un sistema de compra y nos vamos, ¿no? Es permanente, digamos, la evaluación, los cambios, los análisis de los resultados para poder gestionarlo bien. Ok, bien interesante. Nuevamente los invito a que nos hagan llegar sus preguntas y los contestamos acá. Estamos hablando sobre el estudio insignia del Banco Interamericano de Desarrollo, el último, sobre mejor gasto para mejores vidas, que analiza el tema del gasto fiscal. Ya hablaron un poquito del tema de las reglas fiscales por encima. ¿Por qué no profundizamos un poquito más de ese tema? Yo sé que Chile ha tenido reglas fiscales con, digamos, con la plata que entraba por el cobre y hay otros temas. Pero, ¿cómo se puede gestionar mejor el tema de las reglas fiscales para que sean más efectivos? ¿Hay ejemplos positivos, Alejandro? Claro. Sí, las reglas fiscales fueron pensadas en términos agregados para que el gobierno maneje el gasto de manera tal que genere los menores vaivenes posibles en las economías, ¿no? Y que además sean sostenibles. Entonces, tienen este doble efecto. Ahora, siempre han sido pensadas a nivel agregado y nunca pensando en la composición del gasto. Y si bien muchos países de la región, de alguna manera u otra, han puesto reglas fiscales agregadas, pocos se han puesto a pensar sobre si la regla agregada me puede llegar a generar problemas en la asignación del gasto. Por ejemplo, de golpe yo quiero mantener la sostenibilidad fiscal y en algún momento tengo que recortar el gasto y el típico candidato para hacer los ajustes es la inversión pública. Entonces, si uno hace esto de manera sostenida, hay un sesgo en contra de la inversión pública y termino asignando más al resto del gasto, el gasto corriente, en vez de los proyectos de infraestructura. Que son los que nos garantizan un crecimiento futuro de la economía. Entonces, de alguna forma, estamos hipotecando el futuro para resolver un problema presente. Uno de los dos caballitos de batalla del libro es justamente el tema de pensar la asignación para no hipotecar el futuro y lo vemos con todo aquello que sea de largo plazo. Inversión pública o educación son aquellos temas en los que uno querría preservar, pero de golpe la regla agregada no lo hace. Entonces, lo que nosotros proponemos en el libro es que se hagan reglas de doble condición. O sea, está la condición agregada de la que ya hablamos, pero también que haya límites, por ejemplo, al crecimiento del gasto corriente, de modo que no le pelee al gasto de inversión pública. Y algunos países lo han empezado a hacer. Perú es el caso más interesante porque ya han creado esta ley de doble condición en la regla fiscal. Y, bueno, estamos a la espera de que de golpe haya otros países que se sumen. Y esto no es solo por un tema de mantener la composición. Es que, como decías, Pablo, hay efectos sobre crecimiento. O sea, lo que mostramos nosotros en el libro es que aquellos países que, aún sin tener una regla fiscal, se portan como si tuvieran esta doble condición, o sea, que preservan el gasto en inversión pública, crecen más. Entonces, eso nos parece súper útil. Muy bien. Carola, creo que esta pregunta de Gustavo Delgado desde Perú va para ti. ¿Es necesario para los países un organismo de planificación? Yo me imagino que sí, que es necesario. Pero, ¿qué tipo de características debería tener un organismo de planificación? Bueno, es una pregunta compleja. No es, digamos, no está claro porque hay varios países como Chile que han tenido un organismo de planificación y después decidieron dejarlo. Lo que sí es seguro, más que un organismo, es que cada rubro de gasto y el gasto total debe seguir un planeamiento estratégico. O sea, uno tiene que tener claro cuál es el horizonte, qué quiere hacer con ese gasto y para qué lo quiere hacer. Por ejemplo, en el caso de las compras, planificar, digamos, qué sistemas de compra se van a usar, qué beneficios se van a obtener con cada sistema. En el caso de educación, por ejemplo, también tener una planificación de cómo se quiere mejorar la calidad de la misma, cómo se quiere llegar a los sectores más pobres, cuáles son los proyectos, por ejemplo, que sabemos en el banco que los proyectos de infancia temprana son los que tienen mayor tasa de retorno para la gente más desaventajada e inclusive hablamos en el libro de ello. Entonces, en vez de estar no planificando cada área de gasto, cada área de gasto debería ser planificada. Puede estar dentro de algún ministerio de planificación, pero no es necesario. Podría ser que lo haga Presidencia, que lo haga cada ministerio de línea, pero sí hemos estado por el tema de estar concentrados en el corto plazo y en los problemas macroeconómicos, no ausente el tema de planificación del gasto en casi toda la región. Sí, yo agregaría que a todo lo que ha dicho Carola también es importante que el gobierno tenga algunos objetivos de largo plazo. O sea, muchas veces con los presupuestos por resultados nos ponemos un millón de objetivos que no son de golpe asequibles. Bueno, el tema de centralizar, consolidar en cuatro o cinco objetivos es algo que vos has hecho mucho énfasis en el libro. Sí, son los gobiernos que han tenido más éxito porque hacer una planificación de cinco mil temas es básicamente imposible. Sí, me parece una tarea. Es una tarea y ni en los países más avanzados del OECD hacen eso, sino lo que se está haciendo es priorizar cuatro o cinco y además tener una especie de modelo causal, una función de producción que te diga cuáles son los insumos, ¿qué sabemos de la evidencia? Pues en el libro mostramos mucha evidencia de cómo se, digamos, diferentes insumos han logrado, diferentes gastos logrado determinados resultados. Entonces, tener un modelo causal que sabemos... ¿Por qué no les contás el caso de Perú? Que me parece que es... Sí, el caso de Perú es un caso emblemático que decidieron por allá por el 2008 aproximadamente disminuir el problema de la desnutrición infantil. Y lo que hicieron fue alinear, primero plantearlo como un problema estratégico de todo el gobierno y un problema de política de Estado. Eso es importante para el gasto, que sean políticas de Estado y no de una sola administración. Luego de eso, de planificar y de decir, bueno, vamos a disminuir en tal porcentaje la desnutrición, dijeron, bueno, ¿cuáles son los programas más efectivos para hacerlo? Y se basaron en evidencia, en evidencia económica, evidencia socioeconómica. Entonces, fueron a programas de intervención temprana donde, digamos, estimulaban a los chicos, les daban las vacunas necesarias y todo eso lo articularon con el presupuesto por resultados. Al cabo de... Poniendo a trabajar a varios ministerios en conjunto, ¿no? Sí, que es un gran problema, un gran problema en el tema de gasto que además me tocó vivir porque he trabajado, digamos, adentro de gobiernos con la coordinación, el tema de la coordinación de gasto entre las diferentes áreas del gobierno no es menor. Entonces, lo que hicieron ellos fue traer, en ese caso fue quizá una medida extrema, traer a toda la gente de salud adentro del Ministerio de Finanzas a trabajar en forma conjunta, digamos, esta función de producción de cómo se hace para disminuir... Bueno, al final de todo, evaluando, analizando tasas de retorno permanentemente, lograron disminuir la desnutrición a más de la mitad en el tema. Interesante. Nos están llegando algunas preguntas, quizás podemos ir hacia allá. Yo creo que hay un par de preguntas que tienen que ver con la transparencia que luego agruparon dos. La primera es de Humberto Rodríguez desde México. Un aspecto importante es no solo que se planifique adecuadamente lo que estamos hablando acá, sino que se ejerza con honestidad. ¿Cómo avanzamos hacia eso? Y Pedro Rojas desde Colombia, ¿cómo gestionar mejor el gasto social en países donde la mayor fuente de ingresos viene del petróleo y la minería? Que muchas veces hay un tema de transparencia ahí, ¿no? No sé, quizás, Alejandro, vas primero, después Carola, si querés agregar algo. Yo diría que, sí, el tema de la transparencia es fundamental, tener instituciones que hagan pública toda la información, ¿no? ya sea en las contrataciones de bienes y servicios, ¿no? Que eso es algo que nosotros tocamos en mucho detalle en el capítulo de instituciones microeconómicas porque lo que nos preocupa si querés es que si bien a veces decimos que tenemos las instituciones para lidiar con estos temas, por ejemplo el tema de las compras públicas, el porcentaje de compra pública que pasa específicamente por estos canales institucionales es muy bajo y hay mucho que se desvía ya sea con fideicomisos, con contrataciones directas que al final entonces hacen que tengamos la estructura pero que no la hagamos efectiva, entonces hacer efectiva las instituciones me parece que es un tema fundamental para que no tengamos el colador que termina siendo muchas veces el sector público donde nos queremos a veces hasta engañar que tenemos las instituciones pero no las tenemos, por ejemplo vos siempre haces el ejemplo de los portales digitales los portales digitales que debería o sea son todos los países básicamente hoy los tienen los portales digitales de compras pero todavía son menos los que tienen un portal transaccional donde se cumple todo el proceso de compras abiertamente y pasa todo por este portal en forma transparente no solo eso sino como decía Alejandro además estamos llenos de excepciones legales entonces si bien la licitación competitiva es la regla que dice la ley termina siendo la regla la contratación directa porque hay tantas excepciones y el peor tema es la obra pública o sea la obra pública es la que menos o sea las compras de bienes y servicios cuadernos lápices está un poco más reglamentada en cambio la obra pública tiende a estar fuera de estos portales Chile para darte un ejemplo lo incorpora en el año 2017 y es el único que por ahora lo tiene sí hay algunos que lo tienen pero en forma parcial y no transaccional total entonces por eso bueno tenemos este problema de obra pública que en el libro hicimos este cálculo digamos que hay un 1.4% del PIB que digamos en forma digamos no demasiado exagerada decimos que se puede disminuir si mejoramos estos sistemas de gestión quiero recalcar que el libro está hecho para un público amplio para hacedores de políticas esto no es un lenguaje técnico el tema puede parecer árido pero se lee con mucha facilidad el libro doy fe de eso así que nuevamente los invito a descargar hay un par de temas que tienen que ver un par de preguntas que tienen que ver con el tema de la descentralización así que leo ambas Daniel Ledo de Los Santos desde México cómo desempeñar nuevas políticas y programas de desarrollo en el orden local y regional y o regional a partir de sus propios recursos y no de los centrales un tema para los países federales y también desde Colombia Andrés Zuluaga Rivillas qué estrategias recomiendan para un municipio que destina más del 90% de su presupuesto en gastos de funcionamiento y sus recursos corrientes libre de destinación son cada vez más limitados Carola Sí es un tema muy importante en la región primero porque hay países que ya tienen más del 40% del gasto descentralizado a nivel provincial estatal e inclusive municipal y el resto que por ahí no lo está se está descentralizando cada vez más y lo que mostramos en el libro es que la gestión fiscal subnacional tiende a ser menos eficiente que la gestión en promedio puede haber municipios o estados que no son por varios problemas por un problema que uno puede decir que es de capacidad pero más que nada es un problema de incentivos o sea tenemos y lo que mostramos en el libro tenemos varios estudios que mostramos que los municipios o los gobiernos subnacionales que dependen más de transferencias del gobierno nacional tienden a gastar en forma más ineficiente o a contratar más empleo público o digamos a no ser tan efectivos en la eficiencia de la educación o de la salud y eso en parte es porque nos están haciendo cargo políticamente ellos de la recaudación que están generando si tuvieran que digamos hacerse a los ciudadanos saber que están pagando para generar esos servicios serían digamos y su votación futura su votación futura depende de ello pero su votación depende de las transferencias que le pase el gobierno nacional claro pero el problema es que el impuesto se lo estás cobrando a alguien que no vive en el lugar donde está este municipio entonces quien maneja el municipio no tiene que responderle al contribuyente local porque la plata vino de otro lugar entonces de hecho en el libro mostramos que si vos mejorás la proporción de impuestos locales versus transferencias del gobierno nacional entonces esos gobiernos tienden a ser más eficientes porque le tienen que responder al contribuyente local acá en el BID trabajamos en la división donde estoy en la división fiscal una de las áreas más importantes es la mejora de la gestión fiscal subnacional o sea que apoyamos a muchísimos gobiernos de Brasil subnacionales de Argentina a través o no a través del gobierno federal a mejorar esa gestión fiscal y también les tratamos de mejorar también la calidad de sus impuestos que no es el tema de hoy porque en general muchos gobiernos subnacionales para cómo tienden a tener impuestos distorsivos entonces es como una doble ineficiencia que hay ahí muy bien hay un tema que está en el libro que quisiera plantearlo que es el tema de la confianza de la gente yo creo que el libro hace algo bastante novedoso acá que ata la confianza se mide la confianza de la gente y qué impacto tiene ese en el gasto fiscal Alejandro porque nos cuenta un poco sobre eso sí una cosa interesante que hicimos en el libro es hacer una encuesta a prácticamente 6.000 personas de toda América Latina donde les preguntábamos por separado dos cosas por un lado les preguntábamos si tenían confianza o no en el gobierno y por el otro lado le preguntábamos usted preferiría que el gobierno gaste más en transferencias o sea dinero de corto plazo hoy dinero en la mano pájaro en la mano pájaro en la mano o en cosas de largo plazo que pueden incluso ser mucho más beneficiosas como infraestructura o educación y la sorpresa fue que bueno en realidad esperábamos encontrar esto pero la sorpresa fue confirmarlo que mientras más desconfianza tiene la gente en el gobierno más le pide la transferencia en vez de aquellas inversiones de largo plazo que le pueden ser más útiles y ahí se cumple el tema de más vale pájaro en mano que 100 puentes volando o como nos gusta decir con Carola más vale transferencia en mano que 100 puentes volando deme la plata ahora deme la plata ya porque no le creo no le creo que van a construir el puente que prometen que van a traer el crecimiento futuro y todo eso entonces ahí hay un problema porque esto viene del lado de la demanda ahora del lado de la oferta la clase política también tiene en general incentivos a mirar más a corto plazo que a largo plazo sobre todo en economías más volátiles como la de los países emergentes entonces se da este mal equilibrio si tú quieres donde por un lado la demanda está pidiendo eso porque no tiene confianza y la clase política por otros motivos es más cortoplacista y entonces la gente vota al más cortoplacista y ese es un problema el tema es cómo lo revertimos y ahí esto lo adelantamos como hipótesis que quizás la forma de volver a generar esa confianza es a través de una mejor gestión del gasto y más eficiencia del gasto entonces que es la parte el eje fundamental del libro lo interesante acá también es que el libro hace una comparación del nivel de confianza en países como Canadá y Estados Unidos versus América Latina y realmente el déficit de confianza es notable Carola no yo hoy preguntaba que no sé si le contestamos sobre el tema de los recursos naturales unido a este tema digamos con el boom que tuvimos en décadas pasadas en los recursos naturales en vez de ahorrar para futuras generaciones ese boom lo que se hizo fue básicamente todo gasto en salarios y en transferencias básicamente en palabras de un ministro de la región regalamos presente hipotecando el futuro o sea llámalo populismo pero bueno es algo que el libro le presta especial atención sobre todo en cómo gestionamos hacia atrás eso cómo volvemos hacia atrás a una cultura más de gastar para invertir sabiendo que el gasto público hoy es una fuente de crecimiento de la economía o sea la composición del gasto si vos gastás todo en transferencias que son muy importantes para disminuir la desigualdad para apoyar digamos a las regiones más pobres también es importante si gastás demasiado en ese rubro y no en inversión en capital humano en capital físico haces que los países crezcan menos o sea hoy el gasto público acompaña y es un motor fundamental del crecimiento económico sí y para complementar lo de Carola una de las sorpresas que nos llevamos cuando empezamos a mirar las transferencias en particular es que hay un montón de filtraciones o sea hay mucha gente que no debería estar recibiendo la transferencia porque no califica para el objetivo de la transferencia entonces una gran eficiencia dice claro y entonces se juntan las dos cosas o sea das más transferencias que no se asignan bien y estás a la vez quitando recursos de otras para claro no es que estamos diciendo que todas las transferencias sean malas para nada son herramientas importantes a usar pero hay que tener mucho cuidado han sido terriblemente útiles sobre todo para tratar de sacar a la gente del círculo de la pobreza digamos este círculo vicioso donde porque no tengo educación no puedo conseguir un mejor trabajo una cosa son las transferencias condicionadas que estamos digamos totalmente de acuerdo que han sido hay que mejorar su focalización con mejores sistemas integrados pero otro tema es el tema de los subsidios o del gasto tributario ahí es menos justificable digamos porque por cada peso que se le da a una persona pobre se están gastando siete o ocho en personas no pobres e incluso ricas por ejemplo los subsidios a la energía que se da una tarifa a todos por igual creyendo que estamos ayudando a los pobres pero los ricos también gastan en energía y gastan más entonces muchas veces terminas dándole la mayor parte del subsidio a los ricos cuando la idea original era dárselo a los pobres vamos avanzando porque hay muchas preguntas varias se van a quedar en el camino pero hay una que es bien interesante y hace cuenta un poco de lo que estamos hablando Edgar Loa desde Ecuador ¿qué gastos tienen prioridad en épocas de recesión o crisis de un país? justo en estos momentos que suben las tasas de interés en Estados Unidos y otros son tiempos complicados Alejandro bueno a ver además de la protección social que debe estar asegurada porque son los sectores más vulnerables los que suelen sufrir en las crisis la otra gran perdedora en las recesiones y los procesos de ajuste es la infraestructura y esto tiene que ver con cómo manejó uno el ciclo en las buenas o sea porque si tú manejaste bien el ciclo en las buenas después no vas a tener problemas en las malas pero si en las buenas subiste mucho el gasto corriente por ejemplo después corriente salarios transferencias compras de bienes si tú le pusiste mucho gasto en las buenas después no queda otra que recortar en las malas y el gasto corriente es muy difícil de recortar en cambio la inversión pública está ahí a la vuelta de la esquina y lo que encontramos nosotros o sea postergo la construcción de un hospital un par de años claro ahora el problema es que en el manejo del ciclo eso puede ser contraproducente porque lo que encontramos es que lo que nosotros llamamos el multiplicador del gasto de la inversión pública o sea por cada peso que yo gasto en inversión pública cuánto eso me termina rindiendo el producto en PBI bueno la inversión pública tiene un multiplicador mucho más alto que el gasto corriente entonces cuando nos vamos por los recortes de inversión pública hacemos sobrellovido mojado porque viene la recesión y encima yo recorto aquel gasto que más impacto tiene en el producto entonces ahí termino en estos problemas que a veces no queda otra pero no debería ser la política óptima claramente estamos hablando sobre el gasto fiscal cómo hacerlo más eficiente en base a nuestro último estudio mejor gasto para mejores vidas que los invito a descargar Alberto Forrero desde Colombia nos pregunta la solución está también en el capital humano cómo lograr funcionarios competentes eficientes y eficaces eso es la pregunta hemos estado hablando un poco yo creo que eso es algo interesante que también está abordado en el libro no sé Carola si quiere bueno creo que se refiere al capital humano dentro del sector público porque es el capital humano en general yo creo que la pregunta iría en ese sentido ahí tenemos en promedio en casi todos los países que hicimos el análisis en el libro lo que vemos es que hay un diferencial de salario a favor del trabajador público en comparación con el sector privado cuando comparamos a iguales condiciones de educación de experiencia lo cual es aproximadamente un 23 25% ahora ese diferencial es más que nada para gente con menores calificaciones ¿por qué? porque hay sindicatos fuertes salarios mínimos y justamente el sector formal en muchos países es solamente el sector público entonces los únicos cumplen con el salario mínimo y lo tienen que poner ¿y qué ocurre? esa nómina salarial en América Latina es altísima comparada con otros países o sea y se va en los trabajadores menos calificados y justamente como dice el señor para gestionar mejor necesitamos profesionales de compra necesitamos profesionales de recursos humanos necesitamos profesionales que puedan implementar el presupuesto por resultados un consejo fiscal y comisiones de productividad entonces tenemos menos salario disponible menos masa salarial para poder realmente remunerar a profesionales de primera calidad que se necesitan en el sector público entonces es todo un trabajo del servicio civil y de como decimos en el libro no es un trabajo de un día para el otro hay que comenzar hoy en todos los países pero hay que ir avanzando marginalmente y de a poco porque son tareas complejas también son complejas políticamente sí porque salir a bajar salarios no es una opción no es una opción que quede claro o sea no estamos en eso sino que hay que reestructurar hay que digamos mejorar digamos las capacidades profesionales de la gente sin perjudicar al resto entonces es toda una tarea que hay que ir haciéndola desde el principio obviamente que hay países que por ahí se les fue un poco la mano en ese sentido para tener que hacer alguna atrición futura en la carrera pero digamos la idea no es en el libro en ningún momento hablamos casi de recortes sino que hablamos como dijo Heckman que fue el que nos hizo hablar del libro el premio Nobel de Economía el tema no es dónde cortar el gasto público sino dónde invertir y cuánto y cómo yo creo que aquí el libro un mensaje clave es no hacer esto recorte a rajatabla que es precisamente cómo recortar de forma inteligente por ejemplo con el ejemplo que daba Carola uno puede tener un sistema antiguo de escalafón si lo quieres o sea de cómo se pagaban los salarios en la función pública y poner un sistema nuevo de modo que los nuevos entrantes al sistema sí tengan más premio a mayor calificación digamos perfecto yo creo que vamos a ir cerrando con esta última pregunta y pido disculpas las preguntas que se quedaron fuera muchas de las respuestas están en el libro nuevamente pero cómo demostrar Rolando Vialaz desde Panamá cómo demostrar a la sociedad que ese ajuste o recorte del gasto público sirve o se redirecciona hacia algo más útil o de beneficio hacia la sociedad un poco volviendo al tema de la confianza ahí sí planteando objetivos por ejemplo estos objetivos bueno si el país tiene un programa de desnutrición o si tiene un programa de calidad del gasto si tiene un problema de calidad de excesivo crimen y uno tiene esos objetivos y los va midiendo a lo largo del tiempo y cómo mejora la calidad de vida de la gente a través como digo yo no es y como decimos con Alejandra no es de recortes de cualquier cosa sino de temas que se está gastando mal y asignándolo a donde hay más rendimiento social donde las tasas de rendimiento social son más altas y digamos como la gente se va a dar cuenta obviamente que hay que comunicarlo y esa es la mejor manera nosotros calculamos en el libro digamos que con la mejora en la eficiencia no solamente tenemos 4.4 del PBI para bajar la extrema pobreza y hacer más inversión en capital humano e infraestructura sino que también vamos a bajar la mortalidad infantil vamos a mejorar los puntajes de PISA que son muy bajos en la región que son estatales internacionales de educación exactamente o sea que se va a ver digamos que una mejor ahora no son resultados de un día para el otro son digamos trabajos que hay que ir haciendo hay algunos long hanging fruit que se puede hacer enseguida o sea que uno va a tener rendimiento pero el resto es medir y comunicar constantemente yo creo que el tema de la comunicación es crucial porque cuando uno va a hacer cosas que son dolorosas para algunos sectores bueno uno tiene que explicar por qué vemos que muchas veces va el hacedor de política tira el paquete y la gente tiene que lidiar con ello digamos pero entender o sea que la gente se le explique por qué y por qué esto eventualmente es para su beneficio te lo doy con un ejemplo concreto hay muchos sistemas pensionales donde los jubilados ajustan su jubilación a los salarios del sector privado y al crecimiento de la economía entonces eso es muy pro cíclico o sea en las buenas te subo el salario en las malas te bajo el salario de la pensión lo cual te dificulta el manejo del ciclo económico claro y es totalmente contraproducente yo quiero proteger al jubilado en la recesión y no necesariamente darle mucho más en las buenas o sea le estoy vendiendo un seguro al jubilado entonces pasarse de ajustes por impuestos o por crecimiento y en vez usar ajustes por inflación donde así se protege mucho más la canasta de bienes que puede comprar un jubilado sea cual sea el ciclo bueno eso es muy útil pero si no está bien explicado ha habido experiencias en algunos países de la región donde se han hecho este tipo de reformas y termina una reforma que ayuda al pensionado y al jubilado siendo interpretada como un castigo entonces el tema de la comunicación para mí es crucial muy bien muy bien muchísimas gracias Alejandro Carola les recuerdo que el libro bueno el libro en realidad no solamente habla de nivel muy macro tiene capítulos sectoriales que dice exactamente cómo podemos mejorar el gasto en educación cómo podemos mejorar el gasto en salud en seguridad en infraestructura así que los invito nuevamente a descargarlo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado por el muy buen nivel de las preguntas mi nombre es Pablo Bachelet y hasta el próximo Facebook Live muchas gracias gracias a todos hasta luego